A mí me gusta estudiar, pero en mi colegio no hay agua ni desagüe. Yo lucho todos los días para que mis hijos sean profesionales. Quiero estudiar en la carrera técnica, pero no tengo dinero para hacerlo. Quisiera tener mayor ingreso para poder capacitarme y ser un mejor maestro. Necesitamos un Estado que oriente la educación decididamente al desarrollo humano y que asigne los recursos necesarios y suficientes para lograr estos objetivos. La educación técnica en el Perú ha sido menospreciada durante mucho tiempo, tenemos que ponerla en valor. En el sector de gastronomía y turismo en el Perú tenemos más de 50 actividades o profesiones y sin embargo solamente se enseñan y se forman 3 o 4, este es un gravísimo déficit. Uno de cada dos niños en extrema pobreza sufre desnutrición severa, perjudicando su proceso de aprendizaje. Hoy, el Perú gasta en promedio 350 dólares anuales por alumno en educación básica. El promedio latinoamericano es de 800 dólares. Ocho de cada diez niños en primaria no logra hacer operaciones matemáticas elementales, ni comprenden lo que leen. Uno de cada cuatro centros poblados de las áreas rurales no tienen colegio secundario. Uno de cada diez jóvenes es analfabeto. Siete de cada diez niños cuya lengua materna no es el castellano no va al colegio. Tres de cada diez adolescentes no van al colegio secundario. A lo que se suma que las carreras menos elegidas son las que más se necesitan. Ingeniería y carreras técnicas. Necesitamos mejor educación básica, pública y gratuita. Mejor y mayor educación tecnológica para que florezca y prospere la innovación tecnológica en el Perú. Hoy, el Estado gasta 3,5% del Producto Bruto Interno en educación. Tenemos que aumentarlo siguiendo el Plan Nacional Educativo al 2021. Deberíamos llegar a 7% en educación pública. Tenemos una oportunidad porque el Perú en los próximos años va a vivir una bonanza económica que nos va a permitir financiar esta reforma educativa. Aprovechemos esta oportunidad. Hago un llamado a los docentes, a los padres de familia, a los alumnos, a los jóvenes para que trabajemos todos juntos, todos por el Perú.